Miren, vamos a grabar a estos arrieros de cabras, cabreros por decirlo. Aquí traen las cabritas y las guían en su pastoreo. Una escena típica aquí del Valle de la Concagua. ¿Cómo está el arreo? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Un abrazo. Ahí está, típica escena del Valle de la Concagua, donde ustedes pueden ver las cabritas que obedecen. Las cabritas en la Concagua Valle de la Concagua, muy obedientes para ir en la calle y no causan ningún problema. Y los típicos guerreros. Nos vemos caballeros, que les vaya muy bien. ¡Eh, dale! ¡Que vienen, que vienen, que vienen!